Alrededor del mundo se han realizado varios estudios científicos tratando de comprender los efectos físicos y biológicos del agua. Uno muy interesante lo realizó el Dr. Masaru Emoto. En 1994 tomó muestras de agua corriente de diferentes lugares del mundo y también lo hizo de manantiales, fuentes, aguas subterráneas, ríos, lagos, pantanos y hielo del Antártico. Congeló gotas de cada una de ellas y a través del método de resonancia magnética realizó miles de fotografías. Descubrió que las fotografías de las moléculas de agua pura mostraban hermosos hexágonos cristalinos parecidos a copos de nieve, mientras que las que provenían por ejemplo de agua de un río contaminado no mostraban cristales hexagonales sino formas desestructuradas. Su gran descubrimiento fue entonces que el agua es sensible al entorno donde se haya. Moleculas expuestas a diversas emociones como amor y odio muestran estas formas. El agua destilada expuesta a música clásica toma formas delicadas y simétricas. En cambio cuando las muestras fueron bombardeadas con heavy metal, palabras, pensamientos, emociones negativas y tóxicas, el agua no formó cristales y en su lugar se formaron estructuras caóticas y fragmentadas. Cuando el agua fue tratada con aceites florales aromáticos, los cristales tendieron a mostrar la forma de la flor original. A través de sus investigaciones se pudo concluir que el agua no solo recoge información sino que también es sensible a los sentimientos y a la conciencia. Esa información se hace maravillosamente sensible al cristalizarse el agua. Los cristales de agua se transforman ante cualquier mensaje, voz, sentimiento o música que se transmite en su entorno modificando su estructura molecular. Realmente nos encontramos ante un enorme descubrimiento ya que el 70% de nuestro cuerpo es agua. El doctor Masaru Emoto descubrió que los estados psicológicos del ser humano pueden alterar radicalmente la estructura molecular del agua y así del cuerpo físico. Pero ¿qué es un cristal de agua? El doctor Emoto dice que todo lo que existe en este mundo vibra y esta afirmación no puede ser negada ni siquiera por los físicos más opositores a esta teoría, por lo que vibración es simplemente una palabra sinónima de energía. Para Emoto, los cristales que se encuentran en el agua muestran la fuerza de la madre naturaleza. En consecuencia, la ausencia de estos cristales puede ser un indicio de que la fuerza vital ha sido puesta en peligro energéticamente. La música es vibración y si exponemos agua a la música, no ha de sorprendernos que su estructura cambie. Es como si la música lograra soltar la expresividad de las moléculas de agua conforme va avanzando la melodía, ya que los cristales van creciendo y expandiéndose como si realmente pudiesen reflejar sus propias emociones. Masaru Emoto asegura que la música logra equilibrar energéticamente al agua y sostiene que la música fue creada para hacer que nuestra vibración volviera a su estado intrínseco. Por ejemplo, por eso se cree que después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo muchísimo dolor en la humanidad, se crearon tantas canciones positivas y poderosas. Es inherente a la propia naturaleza humana crear música que reajuste las vibraciones distorsionadas por la historia. Por esto, Masaru Emoto está seguro de que la música es una forma de curación antes que una expresión artística.